¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo con capricho de su vanidad Porque no he cumplido lo que prometí Me ha dejado el cielo sin amanecer Vamos cantinero, traiga más licor Quiero hacer un brindis por un nuevo amor Esta noche quiero mis penas matar Póngame mi disco y un trago de ron Amanecer sin amor Amanecer sin querer Despierto de mi cama Hay alguien que me ama Qué pena no seas tú Amanecer sin amor Amanecer sin querer Despierto de mi cama Hay alguien que me ama Qué pena no seas tú Humberto Rosete En mano del alma Para ti Solas han marchado Nadie lo ofendió Solo con capricho de su vanidad Porque no he cumplido lo que prometí Me ha dejado el cielo sin amanecer Vamos cantinero, traiga más licor Quiero hacer un brindis por un nuevo amor Esta noche Esta noche quiero mis penas matar Póngame mi disco y un trago de ron Amanecer sin amor Amanecer sin querer Despierto de mi cama Hay alguien que me ama Qué pena no seas tú Amanecer sin amor Amanecer sin querer Despierto de mi cama Hay alguien que me ama Qué pena no seas tú Despierto de mi cama Hay alguien que me ama Sieteюда Que hay alguien que me ama Amanecer sin amor, amanecer sin querer Despierto de mi cama, hay alguien que me ama Que pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Despierto de mi cama, hay alguien que me ama Que pena no seas tú No seas tú No seas tú